Yo soy el más joven del grupo Marcando Territorio En la mañana me voy a estudiar en la sala de trabajo vendiendo pan Y así ayudo a mi mamá Y lo más duro es darle de comer a sus hijos Como muchos de mis compañeros trabajo de vez en cuando la construcción Pero hay que seguir adelante, hay que estar constante en la lucha Porque la perseverancia hace que todo se mueva Cantemos por los jóvenes que fallecieron Nuestro padre le da los de amor Un par de balas les aceleró una vida Pudo más la violencia que las ganas de vivirla Por las familias nunca desplazadas A una tierra que en el sueño se conoció Yo vivo y muero por la música Y si el grupo no tiene el éxito que esperábamos Aún así seguiré con ella Porque ni la violencia ni nadie podrá arrancarla de mi corazón No siempre los jóvenes no quieren estudiar A veces falta la plata para hacerlo Yo tengo que pensar en mis hijos La música para mí es todo Desde la edad de 8 años soy desplazado La primera vez que me desplacé Dormí sobre un árbol Sí, sobre un árbol He combatido las calles a base de pan, agua y panela Para sobrevivir, sí, para sobrevivir No hay oportunidades para los jóvenes en mi país Y a uno le toca No hay opción De todos los niños del mundo Cajen a una voz A trajer sus hijos los más afectados Siempre quedan en la calle tan desamparados Ella llena de dolor Con tristeza en su corazón Solo le pide a esta guerra que se acabe, por favor Ya no pueden entender que hay niños que mueren de sed Familia quieta, la bonita, los sin tener que comer Y a pesar de la violencia Estamos aquí apoyando a todas aquellas personas Que también luchan por su territorio Soy desplazado Antes me peleaba por todo tipo de cosas Y con el tiempo y gracias a la ayuda de la música He aprendido que las discusiones se resuelven con diálogo Estamos marcando territorio Estamos pidiendo libertad En el pasado viví una ola de violencia muy grave aquí en mi municipio de Buenaventura Pero o sea, lo superé y ya no quiero volverme a desplazar Y le pido a Dios que no suceda más eso aquí ¡Suscríbete al canal!